Bueno, ahí lo tiene usted. Y por cierto, le preguntaron a la doctora Claudia Shemmons si estaba lista para recibir la estafeta en una entrevista hace ratito. Ella dijo a Gerardo Fernández Noroña, que saludo con mucho gusto esta noche, si él también ya está listo para recibir la estafeta. Muy buenas noches, Gerardo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches a tu auditorio. Pues hoy fue cumpleaños de Claudia, ya la felicité. Yo tengo espléndida relación con ella y además somos compañeros. Por supuesto que sé que haya pasado un muy feliz día, aunque anduvo trabajando, pues así nos pasa a los que nos dedicamos a la política. Y yo estoy más que preparado, no solo preparado, sino motivado. La gente está teniendo una respuesta conmigo amorosa es la palabra. De un nivel de generosidad, mira, se enteraron, por ejemplo, de que dejo de cobrar a partir de esta quincena, pues en YouTube se han puesto generosísimos. Ahí el problema es que YouTube es un padrote fuerte y se quita el 30%, pero sí está, cabrón. Pero de todos modos es muy importante la cooperación de la gente y luego se me acerca la gente en las asambleas a darme alguna cantidad, así que damos dentro de su esfuerzo enorme. Yo les digo, no, hombre, no, no, sí, cómo no, no me des aire. Eso sin contar con todo. Hoy se acercó, hicimos donación de libros en Jalapa a las 3 de la tarde y se acercó un hombre para darme unos libros para el Librobús, para el Noroña Bus, que el próximo miércoles ya tendremos funcionando. Dice, ahí están los precios sugeridos. Que no sé qué, no, hombre, gente, con un nivel de generosidad, eso sin hablar de los productos que generan en cada lugar. Estoy muy contento. Yo creo que en mi caso, antes están subestimando al pueblo, ni qué decir que me han subestimado a mí. Les voy a ganar. Les voy a ganar y va a ser la gran sorpresa porque no me están viendo venir, no están viendo el fenómeno social y político que se está dando en torno a mi persona. Y yo estoy cada vez más comprometido y más agradecido con la gente. Claro que es una responsabilidad enorme hoy y ahorita lo que el compañero presidente deja de esta fecha en septiembre. Qué gran responsabilidad, qué honor más grande, pero también qué carga más pesada. O sea, es un reto muy, muy grande que solo de manera colectiva y sobre todo con el apoyo del pueblo podremos sacar adelante. Y en unidad, ¿no? Gerardo, yo por cierto... En unidad, claro. Por cierto, hablabas sobre los donativos y que ahí las personas pues están claramente apoyándote en estos recorridos. Los noroñitas andan bien cotizados, algunos andan bien caros. Eso se ha de reflejar de alguna manera. Pero te pregunto, Gerardo, pues los cinco millones de pesos que da Morena, pues tú no perteneces a Morena, sino al Partido del Trabajo. ¿Hay financiamiento por parte de tu partido para llevar a cabo estos recorridos? ¿Es correcto? No pertenezco a ningún partido. No, yo soy externo del PT. Y estoy con el movimiento en general. Pero el PT anunció, me dijo ahí cuando anunció Mario Elgado, cuando me registré, Alberto me dijo, te vamos a apoyar. Y va, y va. Pero no, no acaba de ser claro. Yo pagué la mitad del Noroña Bus y no me han integrado ese dinero. Hay que pagar el próximo miércoles la otra mitad. Ellos están cubriendo mis desplazamientos, gasolina, hospedaje, comidas, estas cosas, ¿no? Y cantan. Yo no tengo problema en que no me entreguen el dinero. Se van cubriendo todo lo que son las necesidades del recorrido, que lo estoy haciendo hasta ahora todo por tierra, a excepción del vuelo de Oaxaca el lunes. Y iba a regresar el lunes al DF, pero está muy pesado ir y regresar al mismo día, volar de Minatizlán al DF y luego de DF a Villermosa. Anteriormente me voy a seguir por tierra toda la semana. Ahí le voy a ir dando vuelta la ropa interior. Y sí, faltan 65 días todavía de estos recorridos. Lo que falta, lo que falta. ¿Cómo has visto los recorridos? ¿Qué te han dicho las personas que se te acercan? De verdad, la gente, mira, yo... Estás en Veracruz, ¿verdad? Estoy en Jalapa. Bueno, estoy ahorita en Cardel, porque salí de Jalapa, camina al puerto, mañana estaré en el puerto. Bueno, pero ayer creo que fue en Puebla, o fue anterior en Tlaxcala, ya no sé, son tan intensos los días. De repente estaba yo dando mi intervención y veo a la izquierda una mujer que me veía con unos ojos de esperanza, de amor, de ilusión. Ay, cabrón, dije yo, qué fuerte responsabilidad, hombre. Como le dijeron al compañero presidente, no tienes derecho a fallar, madre. La gente tiene una expectativa grande. Y yo les insisto que el poder está bajo, que no va a haber presidente que resuelva, que el presidente y la gente que tiene responsabilidades públicas tiene una gran responsabilidad, pero que se necesita el empuje del pueblo, la organización. Urge que se impulsemos organizaciones democráticas campesinas, de sindicatos, de jóvenes, de profesionistas, de empresarios, de artistas, de artistas, de artistas, de la diversidad, de mujeres, de todo el abanico de la sociedad. Y democratizar los partidos, por supuesto, para darle más fuerza a esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Hacer otro poder judicial, hombre. Es una provocación absoluta. El reducto del conservadurismo hay en el poder judicial. Yo insisto que se debe convocar un poder constituyente, una tabla del pueblo, donde se haga una profunda reforma u otra constitución y dentro de ello otro poder judicial. Oye, y sobre el poder judicial, Gerardo, sí, reformar, por supuesto, el sistema de impartición de justicia, pero ¿cómo ves el de procuración? ¿Crees que también tendría que darse una reforma a su interior? Sí, también. También en algún momento, cuando estaba yo ahí en la Junta de Coordinación Política, tuvimos una reunión muy provechosa. Yo sé que no traigo un cartel, pero traía un diagnóstico muy claro el fiscal general de la República, Gertz Manero, y planteó una serie de necesidades del marco legal que coincidimos que había que realizarlas y luego ya te va ganando la dinámica de la carga que va surgiendo y ya no se hizo ese paquete de reformas que yo creo que él tiene razón y que son necesarias de llevar a cabo. Claro, también en esa parte el asunto está con niveles de corrupción y de deterioro muy fuertes. ¿A qué nivel consideras? Nos queda un minutito, Gerardo, pero ¿a qué nivel consideras que están construidos los cimientos de la transformación del país, una transformación que tendría que ser cultural? Yo creo que están los cimientos sólidos. Se toca toda la siguiente etapa. Tenemos que lograr que nadie pase hambre en nuestra patria, que nadie sufra por carencias económicas, que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, pero las bases ya están, vamos para esa parte. ¿Qué sigue? Pues sigue lograr primero la coordinación nacional en lo personal y luego ya la candidatura y luego la presidencia. Quien gane, la coordinación va a ganar la presidencia en su momento. Y hay que impulsar todo esto que estoy comentando, una segunda etapa, infraestructura hidráulica para el campo, lograr autosuficiencia alimentaria. Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Presentar las denuncias penales contra los expresidentes de Salinas da Peña. Todo eso hay que llevarlo a cabo. Hay mucho por hacer. Pues estaremos pendientes, Gerardo, y pues esperamos conversar contigo próximamente para que nos relate sobre los recorridos y mientras, pues un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias. Un abrazo y un abrazo al auditorio. Ahí estamos en comunicación. Abrazo de regreso, Gerardo Fernández Noroña. Abrazo a usted también.